Hola que tal, soy Gabriel Endes en este video quiero mostrarles lo que estoy haciendo en esta época de cuarentena estamos pintando muchos muchos pedazos de tela porque bueno son como 500 500 pedacitos de tela 500, porque se van a convertir en unos hermosos tapabocas principalmente la flor que estamos trabajando es esta que es la cayena se llama cayena aquí en Colombia ya esta flor es la que se usa también bastante en Puerto Rico y quería mostrarles porque son 500, entonces darle primero gracias a Dios y gracias a ustedes porque me ayudan a compartir el contenido que yo subo a las redes sociales y esto hace que lleguen clientes muchas gracias, denle me gusta compártanlo, recuerden que tengo Facebook, Youtube, TikTok Instagram, de todo chao y y y y Gracias. Gracias. Gracias.